La diferencia con Alemania, con el español que vaya a ir a 3D, digo, si... Mañana la Almudena, y 30 años del derrumbe del muro de Berlín, ¿eh? Hay que ver lo que hacen algunas ideologías, que para obligar a la gente a que estén dentro de su... Hay que ponerle alambres de espinos, hay que espabilar, paz y libertad, y unidad, claro. Así que no es un... Así como viajas a otros países que tienen un nivel de vida aparentemente más alto que España, y siempre las flores son más caras, yo en mi experiencia en Alemania, tampoco, por ejemplo, en Berlín los hoteles son caros, es que es un viaje que se puede hacer. Y por último, lo que siempre decimos, ¿alguna estación del año especial que tú recomendarías para ir a ver Dresde, en invierno, por la Navidad, que en Alemania siempre es espectacular, en primavera... He de confesar que no sé cómo son los mercadeos navideños, pero en la que no hay un concepto en Dresde... Porque tú es un especialista en mercadeos navideños.